¿Cómo están? Todos, todas, todes. Realmente fue un momento muy grato. Es increíble que todo esto esté sucediendo en Martes 13, ¿no? Mi viejo solía decir Martes 13, no te cases ni te embarques, ¿no? Pero para nosotros fue un día brillante. Muchos años de persecución del Grupo Clarín, Lanata, Maximiliano Montenegro, hicieron, gastaron horas y horas y horas de Canal 13 en bastardear, en demonizar a mis hijos, que no tenían títulos secundarios, que estaban mal nombrados, que no iban a trabajar. Bueno, todo tipo de mentiras a los efectos de irritar a la sociedad contra la familia de Lía. Ayer sucedió algo increíble. El fiscal Rívolo, un fiscal de eminente raigambre macrista, retiró la acusación, porque no tenía ningún elemento probatorio contra los chicos. Por lo tanto, al juez Casanino le quedó otra alternativa, y esto queda de manera firme, que absolver a los chicos, absolver a los tres, a Luis Ignacio de Lía, a Facundo Nahuel de Lía, y a Pablo Emanuel de Lía. Los tres absueltos. Por supuesto, en medio del enorme silencio y la censura de la prensa canalla, ¿cómo es posible que los mismos que los demonizaron hasta el paroxismo, hoy, hagan mutis por el foro y miren por otro lado? Iremos a la justicia civil, y los chicos pedirán las reparaciones económicas que correspondan. Quedó claro que estaban en condiciones de ser empleados, quedó claro que fueron siempre a trabajar, quedó claro que participaron absolutamente en todas las jornadas solidarias de la ANSES y Rey del Pino, y quedó claro que la nata mintió una y otra vez. Cuenta la leyenda que alguna vez San Agustín, aquel gran santo de la Edad Media, era una viejita chismosa, una viejita de esas que predicaba la mala fama de los demás todo el tiempo, esa viejita fue a confesarse con San Agustín. Digo, yo soy muy chismosa, hablo mal de los demás todo el tiempo, soy una difamadora. Bueno, obviamente, San Agustín la absolvió, pero le dio de penitencia lo siguiente, agarrá una bolsa grande, llena de plumas, repartilas por toda la ciudad, y cuando termines de hacer la tarea, volvés, y yo te voy a decir cuál es el paso siguiente. San Agustín era un tipo muy sabio, entonces, dejó que la viejita caminara por toda la ciudad, repartiera las plumas por toda la ciudad, y a los dos días volvió allí donde estaba San Agustín, y le dijo, bueno, padre obispo, maestro de maestros, qué es lo que tengo que hacer ahora. Bueno, ahora andá y recogé las plumas. ¿Eh? Lanata, andá y recogé las plumas. Tu maledicencia, tu maldad, tus mentiras, tu estafa, tu fake news. no sólo conmigo, lo han hecho todo el tiempo con todos los compañeros, particularmente con Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, por eso le digo a Lanata que va a tener que pagar esto en tribunales penales y en tribunales civiles. Vamos a ir con todo sobre él. Ahora, decía el viejo de Nía, linda ocasión para hacer un brindis, ¿no? Ayer apareció un organismo creado por el gobierno argentino que en realidad ya estaba, que se llama Nodio. Qué buen momento para aparecer Nodio. El día que absorbían a los chicos de Nía. tiene que haber un organismo no que regule contenidos, pero que regule la difamación, la fake news, la mentira, la agitación de la sociedad. Tuvimos que asistir ayer a una tapa del diario Clarín que decía que el gobierno asistía a la mayor movilización multitudinaria opositora desde que Alberto Fernández es presidente. Qué mentira, todavía mil personas con toda la furia. No habría nadie en la movilización. Una vergüenza. Nadie, muchachos, nadie. placa, un grupo de chetos, de ricos que están enojados con el peronismo y salen a decir cualquier cosa. Por estos días tuvimos algunas dificultades técnicas con la radio. En esta radio, como yo siempre digo, clandestina y menesterosa donde nadie pone un mango. Quiero agradecer a Jorge Barrios y a todos los compañeros que se rompieron el alma para que esta radio pudiera volver al aire y pudiera cumplir la misión que cumple cada día. En la batalla cultural contra el golpismo mediático, contra la agitación de los oligopolios. Es canalesco lo que hacen. Maneto, Macri y la embajada de Estados Unidos te ponen el dólar a 170 y a las 6 de la mañana te ponen a Longobardi con cara de un alpe que te dice cuál es la opción. Gradualismo o Jock y no te dice gradualismo o Jock sobre qué. Te ocultan que lo que quieren es más neoliberalismo conservador de ajuste de depreciación de la moneda de caída de la capacidad de consumo de los salarios y de inflación. Ellos son los grandes generadores de de inflación. qué suerte que tienen de que un tipo de buena costumbre educado o espetuoso como Alberto Fernández es el presidente de la República que nunca les toque Luis de Liga como presidente porque les puedo asegurar muchachos que le vamos a hacer como decía el general Perón hacer tronar el espermiento a tanta maldad a tanta desidia ¿a quién le hablaba Macri ayer? A los ricos Macri ¿cuánto puedes vivir? 10, 20 años más 30 vas a morir Macri y como dice aquel latiguillo cruza en los curas en el comienzo de la cuarema recuerda hombre que eres polvo y al polvo a detornar vos también sos polvo Macri vos sos nada como yo vos y yo vamos a estar en el mismo cajón y vamos a morir de la misma manera e iremos a parar al barro de la historia ahora no puedo entender por qué tanto egoísmo que hay en tu corazón tanta maldad tanto rencor tanto desprecio por los demás tanto odio por los más pobres por los trabajadores hay hay una canción hermosa parte de una obra que que alguna vez creó el gran Víctor Heredia Takiongoy alguna vez hice ese camino entre la plaza del Cusco y Machu Picchu el mismo lugar donde los españoles despedazaron a Tupac Atari y también a Tupac Amaro y los despedazaban con cuatro caballos en la plaza pública queriendo aniquilar los sueños de esta raza de esta raza agredida que fueron los primeros habitantes de nuestras tierras en nuestro día hablando de Takiongoy Clarín intentaba presuntar a los mapuches como ocupantes ilegales afloja un cachito Clarín no te das cuenta que los 236 medios que usas ya no te sirven para nada agitaste por todos los medios de la sociedad fueron mil personas mil tipos desquiciados que no tienen nada en la cabeza muchos de esos inmensamente ricos hoy nos despedimos con Takiongoy esa obra monumental de Víctor Heredia que me emociona hasta los huesos cada vez que la escucho porque es capaz de poner sobre la mesa los sueños libertarios de una raza oprimida a los cuales alguna vez se creyó que no se había llegado la maldición maldita que tengan buen día che un abrazo enorme y sigan en la rebelde todo el día que no se había